La victoria del líder izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva en las recientes elecciones presidenciales de Brasil completa un cambio extremo en la tendencia política de América del Sur. Para empezar, actualmente solo Paraguay, Uruguay y Ecuador tienen mandatarios de derecha. Eso sí, hay que tener presente que los gobiernos de izquierda de la región tienen muchos matices. Hay izquierdas sociales, económicas o ideológicas, así como también sistemas políticos democráticos y no democráticos entre los que entran Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero, ¿a qué se debe el éxito del llamado socialismo del siglo XXI en Sudamérica? Antes de responder a esta pregunta, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde encontrarán el análisis de las noticias internacionales más destacadas de cada semana. Recordemos que la llegada al poder de Hugo Chávez en el año 99 o de Evo Morales en el 2006 se generó en gran parte por un descontento social y el rechazo a la democracia burguesa que presumían algunos países en los años 90. Y esos proyectos se pudieron establecer gracias a la década de oro, cuando se dio el auge de las materias primas, que permitió que millones de personas pudieran ascender a la clase media tras el cambio de siglo. Pero el actual giro a la izquierda no tiene el mismo panorama que tenía en aquel entonces. Hoy la pobreza se encuentra en su nivel más alto en los últimos 20 años. Varios países se enfrentan a un desempleo de dos dígitos y más del 50% de los trabajadores en esta región están empleados en el sector informal. Ante este panorama tan desalentador, la izquierda ha prometido una distribución más equitativa de la riqueza, mejores servicios públicos y redes de seguridad social más amplias. Un discurso que ha convencido a muchos votantes. Pero las principales razones del triunfo de la izquierda en estos países son los escándalos de corrupción de gobiernos anteriores, además la ausencia de fondos en los sistemas de salud y de educación, la mala gestión en la pandemia por COVID-19, la inflación, el sufrimiento económico y, en consecuencia, el aumento de la desigualdad. Y es que luego de la pandemia, los votantes en Latinoamérica adquirieron un sentido mucho más agudo de lo que el Estado puede hacer y de la importancia en la prestación de servicios públicos. Y está claro que la izquierda puede hablar mucho más directamente y con más propiedad sobre estos temas, sin que eso asegure que puedan cumplirlos. La realidad es que hasta cierto punto los votantes están eligiendo a la izquierda simplemente porque en este momento es la oposición. Es como un castigo a los gobiernos anteriores. Si les resultó útil este contenido, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.